Hablemos de la guerra en Ucrania, está descartada una tregua de Navidad por las fiestas y se recrudecen los combates en el Donbass. Según autoridades de Rusia, se trata de una auténtica carnicería los combates que se están dando allí. Los combates más cruentos de la guerra en Ucrania se centran ahora en la región de Donetsk, el único lugar donde las tropas rusas han logrado avances en el campo de batalla en los últimos meses y estarían cerca de tomar la localidad de Marinka, ciudad satélite de Donetsk, según el gobernador interino de Mishputilin. El gobernador anunció también avances en dirección al estratégico nudo de comunicaciones en Basmut, cuyas carreteras y vías férreas conducen a los principales bastiones ucranianos en Donetsk, Kramatorsk y Slovyansk, y definió los combates como una auténtica carnicería. Según Rusia, Ucrania ha lanzado 40 misiles contra civiles, en lo que describen como el mayor ataque masivo desde el 2014, dañando varios edificios de viviendas, además de un hospital, un centro comercial, una guardería, el campus universitario y la cúpula de la Catedral de la Transfiguración. En medio de los rumores sobre el posible suministro a Kiev de sistemas de defensa antiaérea Patriot, Rusia advirtió hoy a Washington que esto aumentaría el riesgo de una implicación directa de Estados Unidos en el conflicto armado. Los combates no darán tregua en Navidad. Según Ucrania, solo habrá un alto al fuego cuando no quede un ruso en el territorio. Mientras el Kremlin negó esta semana la posibilidad y culminó a Kiev a aceptar la realidad sobre el terreno, es decir, la anexión rusa de cuatro regiones ucranianas. En tanto, la ONU estima que más de 18 millones de personas necesitan ayuda humanitaria. La cifra de refugiados supera los 7.8 millones y los desplazados internos los 6,5 millones. Además, hay más de un millón de niños que sufrirán problemas de salud mental.